La siguiente canción nos pasa a muchos artistas. España es una fábrica de usar y tirar de artistas. Cuando eres joven te dan muchas oportunidades. Y si eres listo, las apuras, las aprovechas. Pero una vez que cumplas una edad, casi que se olvidan de ti. Constantín Becker es un alemán que compuso esta canción. Yo canto porque tengo vida. La cantaré en español por si hay alguien de Burgos y no lo entiende. Fue cantante como otros profetas o tenderos de una calle gris. Y vendía muy bien sus canciones con promesas de un mundo feliz. Y cantaba con honestidad y tocaba con sinceridad. Y por eso a la gente del pueblo le gustaba escucharlo cantar. Más entonces le puso ese amor, una duda tan fuerte y atroz. Que contraria a su buen corazón, puso en él una contradicción. Una nube manchando su cielo, su coraje, su sinceridad. Descubrió que cantar es terrible si se piensa en vender nada más. Yo canto porque tengo vida y no para agradarle a usted. Yo canto porque tengo vida y nunca he vivido de usted. Yo canto porque tengo vida. Hubo muchos que bien se ganaron con canciones, su techo y su pan. Más de pronto las musas se fueron y no habrá de cantar nunca más. Las muchachas dejaron de amar los poemas del viejo cantor. Y le asirlo robado aquel sol que él soñaba desde su canción. Y así fue que ya muerto el cantante, otro nuevo subió al pedestal. Y vendía mejor pues sabía, donde estaban las musas y el sol. Más de lejos se escucha una voz temblorosa intentando volver. El derecho la impulsa a cantar la razón de una nueva verdad. Yo canto porque tengo vida y no para agradarle a usted. Yo canto porque tengo vida y nunca he vivido de usted. Yo canto porque tengo vida y no por temor a morir. Yo canto porque tengo vida y a nadie, a nadie, a nadie protegeré. Yo canto porque tengo vida y no por temor a morir. Yo canto porque tengo vida. Y no por temor a morir.